¡Hola chicos! Bienvenidos al canal Arantxa Games. Hoy os traigo otra capítulo de Roblox y estamos aquí con Ainhoa. ¡Hola chicos! Y vamos a jugar a Bloxburg. ¿Estás preparada? Sí. Pues venga, vamos a jugar. Ainhoa ya ha entrado, ya estoy entrando. Como veis se está cargando, Ainhoa ya está ahí. ¡Bien! Ya se consiguió cargar. Segundo día, me han dado 200. Es que si vas como una semana seguida, entonces te dan como 500. Yo estoy normal y corriente, así que no me pasa nada. Arantxa, yo ya voy a comer. Vale, come hot dogs. Come, come, que tienes hambre. Yo voy a ver mis necesidades. Ver energía. Y voy a cerrar la puerta para que no entran extraños. Ainhoa, ¿qué tal si quedamos en el supermercado? ¿Sabes por dónde es? Sí. Pues venga, vamos a ir. Venga, voy a empezar el supermercado que Ainhoa me espera. Voy al supermercado en mi moto. Mi moto la tengo aquí, súper bonita. Ella rosa. No se me da muy bien conducir esta moto. Vale, por aquí ya llegaría a la parte donde es las tiendas. Ahora no, tú estás por la gasolinera. Creo que ha sido demasiado recto, ¿no? Aquí la vamos a aparcar bien. Y vamos a comprar cosas. A ver, yo tengo que trabajar. Voy a trabajar, ¿vale? Ainhoa, tú si quieres compra y pasa porque yo voy a trabajar y es que yo. Hola, buenos días. Yo ya tengo manzanas. Vale. Ainhoa, vente por mi caja que te cobro, que las demás no viene nadie. Vale. Aquí tienes, señor. Espera que le guste. Aquí tienes, Ainhoa. Ya puedes pasar. Vale. Voy a coger las bolsas. Unas bolsitas. Yo creo que una, que un poco más y ya me voy a mi siguiente trabajo. ¿Ya cuesta todo eso en las bolsas, Ainhoa? Sí. Uy, cuando llegué a mi casa lo primero que hago es pagar las facturas de la luz que se me han olvidado antes de irme. Bueno, adiós. Adiós. Mi trabajo se ha terminado. Ahora tengo que que me paguen y luego tengo que ir a un lugar. ¿Qué tal si vamos al gimnasio, Ainhoa? Vale. Venga, vamos. Vamos al gimnasio. Por aquí. Ainhoa, vamos aquí, ven. Aquí. Ponte al lado mío. Mira cómo corremos a las dos. ¡Ay, qué monos! Yo con la corona ahí. Y tú con tus shorts y tu gorra, unicornio. Chicos, si veis que ahora tengo cambiada la skin es porque en Bloxburg aquí, Ainhoa, bien, vamos a hacer pesas mientras que... Vale. Espérame. Y veis Ainhoa que tiene diferente ropa, aunque creo que ha salido en algún vídeo, ¿verdad? Sí, yo he salido en algún vídeo. ¡Uy! Ay, que nos veamos las dos. Ay, pesa un montón. Sí. Y bueno, chicos, como os he estado contando, que... Que porque nos veis cambiados el skin es porque aquí en Bloxburg, si tenéis un... Si os compráis como un vestidor, os pedís cambiar de ropa por dinero que veis aquí, por este dinero que veis ahí. Yo solo me compré el pelo y el gorro. El pelo y el gorro, ¿no? Porque yo lo tengo de color, en verdad, lo tengo de color negro. Y no tengo nada de gorros. Bueno, ahora... Yo creo que voy a hacer mejor... Uy, estoy cansadísima. Mira cómo ando. Yo estoy... Voy a empujar un poco. Y luego ya. Hola, pero está prohibido entrar con motos a los lugares cerrados, por si no te dabas cuenta. Una persona viene aquí de la pizzería que huele mal, huele mal tú. Ay, no, yo creo que ya me voy a casa, ¿eh? Y yo. ¿Me voy a teletransportar o si quieres me sigues? Eh... Me voy contigo, ¿vale? Vale, vete a mi casa. Porque yo también estoy cansada. ¿Tienes permisos? Creo que sí. Vale. Me los gasté un día que había... Y que estaba jugando. Estoy fatal. Voy a ver cómo voy, porque de verdad... ¡Estoy fatal! ¡Me voy a morir! Vamos, Arantxa. Eh, no podemos... Es que si voy con la moto voy rápido. Ya la respawneo en casa. ¿Vamos o qué? Que mi casa está cerca. Venga, corre. Te digo una cosa, si vas saltando vas más rápido. A ver... Aquí. Tú sigue y luego giras. Para ese lado. Juan, ¿tú quieres tener un coche? Sí que quiero, lo que pasa es que no tengo dinero suficiente. Espero que me dejaras subirme a tu coche. Sí, claro que te dejo. Voy mejor caminando. Aunque vamos. Porque si no nos vamos a hacer daños en los pies ya de tanto saltar. Oh, voy. Sí, es mi casa. Sí, es tu casa. Es tu casa. La tengo medio pintada, ¿vale? Si veis por los lados que está... Por la pared rosa y por los lados está como amarillo. Amarillento, algo así, ¿vale? Porque entramos por la parte de atrás. Como veis, amarillento. Y por el otro lado dejo como naranja. ¿Me vas a dejar ducharme en tu casa? Porque sí. Sí, abre por... Ven por esa puerta de ahí. Yo voy por la otra. A ver si puedes abrir. Vas por la trasera. ¿Te deja? No. Clicale a la puerta. Vale. Me estás tocando. Espera, Ina, que a lo mejor te tengo que dar permisos. No. Porque ya me he dado estos permisos. A ver... Quédate quieta. ¿Qué haces? Nada. Te he dado yo un permiso. Te voy a dar los permisos que pueda, ¿vale? Quédate quieta. Quédate quieta. Permisión. De West. Yo creo que ya. ¿Me has dado permiso? Sí. Sí, el West es el de House. Sí. Ya puedes abrir, vale. Voy. Abre. Voy a encender las luces. Sí. No, no puedo. No puedes. Es entonces... Tengo que salir por una parte, ¿vale? Quédate ahí dentro y cuando te diga ya... ¡Una cucaracha! ¡Una cucaracha! Ay, no, ya puedes prender las luces. ¿Ya? ¿Ya? Sí. Espérame, voy saltando. Estoy en la puerta. ¿Puedes? Oye, no, cerro la puerta. No te importa. No importa. Ay, ya he encendido la del salón. Entra. Vamos. Eh... ¿Puedes encender la del salón? ¿Quieres que la encienda? Sí. Estamos encendiendo las luces. Ay, yo no sé. ¿Nos vamos a duchar o primero encendemos las luces? Primero las luces porque si no nos morimos aquí. Sin luz. Ay, he cerrado esta puerta. Viene Momo y nos... Nos mata. ¿Dónde está la luz? ¿Dónde está la luz, chiquita? No se ve nada. Aquí veo, aquí veo, aquí veo. Estamos como en la casa de Granny. Ay, aquí, aquí. ¿Ya se ve? Un poquito, pero vean... Aquí está la luz. Yo, 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 ya la entiendo. ¿Puedes? Ya. Voy para aquí. Yo voy al baño. ¿Vamos al baño las dos? Sí. Me voy a bañar. Ay, no, a ver. ¿Nos bañamos juntas? ¿Se puede? ¿Nos podemos bañar juntas? Yo creo que sí. No, no podemos. Vale, pues, a ver. Dame permisos. Te he dado permisos, ay, no. Me... Ahí tienes tu habitación, ¿vale? Tiene, eh... Yo me voy a dormir mientras ves luchándote. Vale. Mañana me puedes hacer la comida. Claro. Ya está. Sí, es de día. Ah, vale, pues... Me voy a dormir. Y... Vale, si quieres puedes venir a dormir conmigo. Espero que me dejen. Sí, pues... Ah, y esta es la mía, ¿verdad? Sí, esa es tu habitación que puedes... Que tienes ahí tu ordenador, todo... ¡Aganchame! ¿Quedo más días aquí a dormir contigo? Vale. Yo ya tengo energía. Yo ya voy a dormir. Sleep. ¡Las de ventas se lo ven! ¡Es muy linda! Mira qué bonitas. Ya. Yo ya tengo energía 100%. Bueno, yo me voy a levantar y voy a hacer mi parte de la cama. Si quieres, hago la cama. Yo voy a hacer mi... En la higiene, ¿vale? Kaybeck. Y luego... Ahora vuelvo. Kaybeck. Muy bien, ya he hecho la cama. ¿Quieres que te cocine cosa? Sí, porque... Unos huevos. Sí, porque... Unos huevos. Hot dogs. ¿Dónde estás? Ah, bañándote. Take ingredients. Voy a ver hot dogs. Aquí. Ya casi tenemos 100% y ahora voy contigo. Se me ha bugueado. Ahora ya. Se me había bugueado. Ya está. Voy a freír. Todo. Te estoy preparando huevos con bacon. Ven. Voy ya. Nosotros jugamos a que ella es mi hija y yo le preparo el desayuno. Así que... Ven chiquitina, vamos a... Te estoy preparando el desayuno. Mientras vas comiéndote una fruta. Y siéntate, claro. Ah, por cierto. En la mesa tienes un curry por si también quieres. Vale. Que están súper buenos. Voy a dejar por aquí los huevos con bacon. Me voy a sentar. Guard. Take a portion. Ay, no. A comer. Vale. Puedes comer también un huevo. Ya he acabado, creo. Mira tu energía. Estoy comiendo. Que tengo 100%. Ya sé ya. Voy a comer también un poco de curry. Para no comer todo el rato huevo frito. Ñam, 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 ñam. Y ya tengo 100%. Si quieres puedes seguir comiendo. A mí me falta un poqu... Tengo 0% de energía. Así que voy a divertirme un poco. Voy a cambiar de... Yo también me voy a divertir porque tengo 0%. Y luego voy a leer un poco para que sea bien lista. Mirad, ahí está viendo la televisión. Y ya voy a poner ya, ¿vale? Vale. Clicarle a la televisión y ponle match. Porque si no, no te subo la energía. Ahí. Bueno, yo ya me he divertido bastante. Lo que necesito ahora es un poco de higiene. ¿Y tú? Yo higiene estoy bien. ¿Estás bien? Luego me voy a trabajar para conseguir más dinero Vale Y yo necesitaré un montón para un carro Vale ¿Trabajamos las dos en el sitio de limpiar? Vale, pero te voy a echar un segundo O la hamburguesería, que es más fácil La hamburguesería es más fácil Vale Vamos las dos juntas Vale Bueno, yo ya he acabado Sin quererte echado porque tengo que ver una cosa, ¿vale? ¿Cuánto valen los autos? Vale Me llega para la bicicleta A ver, ¿el carro de dos personas o el carro de cuatro personas? De cuatro, así puedes llevar a más amigos Como a los que has hecho vídeos con ellos Ya, pero es que me va a costar 25.000 en este capítulo y no lo voy a conseguir Y el otro vale 18.000 nada más Fue el 18.000 y el otro día te consigues el de cuatro Ahí no, nuestra misión hoy va a ser conseguir 18.000 para comprarnos Este consejo que ves aquí rojo, mira Que lo tengo en rojo porque no lo puedo comprar Vale Bueno Lo compras tú y yo con... Es que me encantaría este pero mira Vale un montón Tú compras eso y yo para comprarme una moto, ¿verdad? Uh, sí, este que vale Porque si no, no voy a ir nada de rápido O te compras una bicicleta que puedes ¿Puedo? No sé No, porque vale 4.000 y tú tienes 2.000 Bueno, Arantxa, ¿vamos ya? Entonces las dos notas no quiero trabajar corriendo, me voy en la moto Arantxa, ¿por qué? ¿Sabes que te puedes teletransportar a tu trabajo? En persona, work En esta personita y le das a work Keiser, janitor, pizza biker, keiser ¿Por qué tengo 2 keiser? Keiser y keiser Ah, boxyburgers Keiser, boxyburgers, ¿vale? En ese Y bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado un montón Y Ainoa y yo nos vamos a quedar aquí trabajando ¿A que sí Ainoa? Sí, y en el próximo vídeo os enseñaremos lo que nos hemos comprado Yo me voy a comprar, ay, no sé si el de 4 o el de 2 Yo creo que mejor me cogeré el de 4 Sí, me cogeré el de 4 Aunque tendremos que trabajar mucho, lo conseguiremos Sí, yo me compraré la moto Vale, pues Ainoa, ¿ya nos vamos a trabajar? ¡Adiós! ¡Nos vamos a trabajar! ¡Os queremos mucho! Espada de diamante contra pico de diamante ¡Ya! ¡Ya! Espada de diamante contra pico de diamante ¡Suscríbete!